Con el auspicio de Cintelátex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelátex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa. Continúa la investigación sobre el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci en una playa del Caribe colombiano. Las autoridades paraguayas intentan averiguar si el funcionario, que disfrutaba de su luna de miel, fue seguido desde Asunción por sus victimarios. El comandante en jefe de la Policía Nacional recordó que el fiscal llevaba casos muy importantes contra miembros del crimen organizado, involucrados en lavado de dinero y el narcotráfico, y que gracias a sus investigaciones se consiguió la condena de varios extranjeros. Mientras tanto, en Colombia, la policía anunció una recompensa equivalente a unos 488 mil dólares por información que permita la captura de los asesinos. Es una persona más o menos de unos 74, testrigueña, acento caribe, que puede ser asociado al Caribe colombiano o con otro país. Lo que ocurrió el día de ayer nos parece algo que nos vuelve a una manera que va a sentar un antes y un después en lo que hace nuestra labor investigativa en todos los sentidos. Las investigaciones se desarrollan en conjunto entre las policías de Colombia y Paraguay, Interpol, la Agencia Antidrogas Estadounidense y el FBI. Con el auspicio de Cintelatex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelatex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber, informa.